Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Sí. Buenas noches. Sí, se me escucha. Bueno, excelente. Bueno, vamos iniciando, ¿verdad? Igual vamos comenzando. Ahorita los compañeros se van incorporando. La idea, ¿verdad? De este curso, ¿verdad? Es que ustedes, ¿verdad? Tengan nuevos conocimientos, sean conocimientos especializados en economía digital y pues podamos ir nosotros aprendiendo, ¿sí? Podamos ir también mejorando la práctica. Recuerden que yo les digo que a veces estos temas, ¿verdad? Son un poquito complejos, ¿verdad? Pero en la práctica usted se da cuenta que tiene la capacidad, tiene la inteligencia, tiene la comprensión, tiene el discernimiento y todos pues tenemos la capacidad o tenemos esa bondad de hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, y marketing, recuerden que es una disciplina, ¿sí? Y es una ciencia. Entonces, esa ciencia la vamos a dominar todos si somos perseverantes, si tenemos disciplina. Y nosotros, ¿verdad? En esta nueva era de transformación digital, ahorita hay un gran nicho de oportunidad. Hay una gran, hay muchos clientes, ¿sí? Hay muchos seres de las comunidades digitales que necesitan soluciones, necesitan que les resolvamos sus problemas, sus necesidades, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en esa concordancia, en ese nivel de conciencia de saber cómo funciona el mercado o cómo funciona ese océano de oportunidades, nosotros vamos a poder optar o poder aprovechar ese o ese esa fuerza de ese río o ese océano que puede estar a nuestro favor, ¿sí? Entonces, recuerden que todos estos conocimientos son para que ustedes, ¿verdad? Los apliquen, ¿sí? En la práctica. Por ejemplo, en las sesiones anteriores, ¿verdad? Hemos hecho algunos ejemplos, se los he hecho prácticos para que le miren un sabor, ¿verdad? Al conocimiento, para que ustedes miren que la sabiduría, ustedes la van a desarrollar, ¿sí? Decía un filósofo antiquísimo, ¿verdad? En antigüedad, que el conocimiento es lo que te transmite, ¿sí? Y la sabiduría es vivir tu propia experiencia. Tu propia experiencia me refiero que yo les digo, vamos a aplicar la metodología INVAU 5 pasos para vender en la casa un producto usado. Entonces, usted tiene que tener esa conciencia que eso se puede hacer. Si usted no tiene la capacidad, si usted no se cree la película, o sea, nada va a funcionar de marketing. Una película me refiero que usted tiene que estar seguro, tiene que tener optimismo, tiene que tener positivismo, que esto se puede hacer y que va a producir resultados, ¿sí? Y ayer también les enfatizaba, acotaba, que los sistemas producen resultados exactos. Si nosotros no tenemos un pequeño sistema para hacer INVAU 5 marketing, muy difícilmente nos va a funcionar un CTA, un Storytelling, un Copy y toda la retórica de marketing, ¿sí? Entonces, siempre recuerden que la parte, esta verdad, comercial va aunado o va unido a la parte comercial, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, verdad, estén en un lugar, ya sea de trabajo, ya sea trabajando para un tercero o trabajando para ustedes mismos, siempre, siempre tengan la capacidad de preguntar, ¿sí? Entonces, yo, cuando voy a hacer un trabajo, a mí me toca preguntar, disminuir riesgo, variables, descartar variables, ¿sí? Y les pongo un caso práctico, ¿sí? Por acá parece que está una compañera que trabajaba en hardware, me parece. Solo que, no sé si se ha conectado por el momento. Pero, por ejemplo, yo reparo equipos, desde los 15 años reparo equipo, ¿verdad? De cómputo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo aplico marketing? En todo esto, ¿verdad? Que fue uno de los primeros trabajos, ¿verdad? Que he tenido, ¿verdad? El de soporte técnico, analista, etc. Entonces, a mí me dicen, Juan, se me arruinó la computadora. Juan, se me fue el internet. Juan, no puedo navegar. Entonces, yo lo que hago, aunque yo no tengo la computadora enfrente, mi mente tiene procesos, ¿sí? Y en marketing es importante que también los tengamos. Le digo yo, ¿qué estaba haciendo una computadora? ¿La tenía conectada a la corriente? ¿El internet? ¿Qué proveedor tiene el internet? ¿Qué tipo de cables? ¿Qué colores? ¿Qué marca de router? ¿De switch? Entonces, yo empiezo a entender un problema a través de conocer el contexto, conocer la casuística, conocer la raíz de esas variables, ¿sí? Entonces, yo, o un consejo mío, no va a ser práctico si yo no conozco el contexto, la casuística, las variables, los elementos, los factores. ¿Por qué les enfatizan esto? Porque ustedes van a resolver problemas en sus trabajos, con sus amigos, en la familia y en marketing principalmente. Si nosotros resolvemos eso, sabemos que vamos a resolver problemas con marketing, con inbound marketing. Entonces, nuestra mente tiene que estar seteada, así como dice la directora de Innova Lab, en una entrevista que tuve el honor de compartir con ella en televisión, que tenemos que resetear o setear nuestra mente, para que la mente no nos juegue en nuestra contra, o no los autosabotee, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos comenzando, ¿verdad? Ya están varios compañeros por acá, ¿verdad? Conectados, y quiero que tengan en cuenta eso, ¿sí? Como primer punto, como primera recomendación, la pueden anotar, lo pueden tener ahí en sus cuadernos de saberes, que hagan preguntas, ¿sí? Preguntas inteligentes, ¿verdad? Para cuando ustedes resuelvan un problema, si los contratan, digan, ¿cuántos presupuestos tienen? ¿Para qué lugar quieren vender estos productos? ¿El producto tiene calidad? ¿Cuánto tiempo quiere que dure la campaña? ¿Qué tipo de publicidad necesita? ¿Una publicidad general? ¿Una publicidad específica? Entonces, cuando nosotros hacemos preguntas, el mundo cambia, porque hay un análisis, así como dicen en filosofías, la síntesis es como el argumento, la conclusión final, pero para que sucede ese argumento, tiene que haber un choque entre la tesis y la antítesis, ¿sí? Entonces, digo yo, el choque ese de opiniones o de argumentos, yo puedo decir, el Inbound Marketing funciona, porque lo aplica Philly Kotler, ese es el argumento o la tesis. Ahora, la antítesis es el argumento contrario, ¿sí? ¿Y a qué se refiere? El Inbound Marketing no sirve, porque la gente no cree en él. Entonces, yo estoy chocando dos argumentos, y cuando yo les digo, la síntesis, yo les digo, yo, desde mi experiencia personal, un día me fui a volantear a los semáforos, allá por la zona Racing, en Ciudad Merliot, y aplicamos Inbound Marketing, y tuvimos un retorno de la inversión del 10% de todo lo que invertimos, o un 15%, y nos llegaron cinco clientes. Entonces, es un argumento, es una experiencia que yo les digo, ya de ustedes depende si me creen la síntesis, ¿sí? Porque unas personas dicen, no, es que eso no funciona, eso no sirve. Entonces, yo les digo, ¿por qué crees esa razón? O sea, ¿por qué crees esa variable? ¿En qué te basas? Entonces, muchas de las personas, que con mucho respeto, como les digo, en los empleos, en los trabajos, en marketing, tienen argumentos infundados, tienen opiniones personales, y esto no se basa en opiniones, se basa en argumentos. Es como dice Carl Sagan, yo no quiero creer, pero yo quiero saber, ¿sí? Entonces, ustedes, como futuros especialistas en inbound marketing, no crean lo que yo les digo, ni incluso ni lo que yo digo, no me crean, sino que vivan su propia experiencia, y sepan el por qué yo hago lo que hago, sepan el proceso, ¿sí? Es como cuando alguien me dice, mira, el día con esta capacitación que tengas, vas a ser una empresa súper exitosa, vas a tener 50.000 clientes, 1.000 clientes, vas a tener rápido un préstamo, y con una pregunta me lo llevo por ahí, en la bolsita, les digo, decime cómo lo vas a hacer, dame un plan, y no me lo dan. Entonces, ¿qué me estaban diciendo? No me estaban argumentando, ¿bien? Sino que con una pregunta, lo bateamos, ¿vea? Decime el cómo, el con qué, el para qué, con quiénes, y eso es lo que hacen, lo que hacemos, ¿verdad? Los que trabajamos en inbound marketing, ¿ok? Bueno, voy a proyectar mi pantalla, ¿verdad? Permítanme. Me avisan si la visualizan, ¿sí? Sí se mira, sí se mira. Ok. Bueno, como les reiteraba, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener la intuición, ¿verdad? Que todos la tenemos, ¿verdad? Tenemos que tener los fundamentos, las bases, es como para, si yo quiero hacer una casa, si yo no sé cómo se pega un ladrillo, si yo no sé la fórmula para combinar la mezcla, entonces yo no puedo, o sea, o sea, argumentar algo, ¿sí? Entonces, en la metodología inbound, que por acá tenemos, ¿verdad? Ahorita estoy en la plataforma, ¿verdad? Esto lo aguardamos un poquito, ¿verdad? Rápido aquel día, pero ahora se lo voy a explicar un poco más consensuado, ¿verdad? Sí. Estoy moviendo acá. Bueno, entonces, en esta metodología, en este proceso, nosotros tenemos cuatro pasos. Yo le llamo cuatro fases. Una, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Entonces, su mente, su conciencia, su centro del discernir digital, tiene que pensar en cómo hacer negocios en cuatro sencillos pasos, ¿sí? Entonces, no es algo complejo, pero sí requiere que nosotros ordenemos nuestra mente. Si queremos resultados ordenados, resultados prácticos, tenemos que ordenarnos por dentro, ¿sí? Si nosotros no tenemos un orden, no vamos a tener como un resultado, o no vamos a tener algo que sea medible o cuantificable, ¿sí? Entonces, por acá, tengo la pizarra mágica, ¿verdad? Se la voy a compartir. Esta pizarra, ¿verdad? Pueden ir haciendo el ejercicio con nosotros, ¿verdad? Para que llevan su propia experiencia, ¿verdad? Yo, como les digo, no me crean, ¿verdad? Crean los argumentos, ¿verdad? Crean a la ciencia, ¿verdad? Crean la estadística, o tengan esa conciencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el primer paso, como les digo, lo pueden hacer en su cuaderno, ahorita pueden vivir su propia experiencia, háganlo relacionado a su emprendimiento, a su trabajo, y esa es mi meta, que ustedes no le tengan miedo a usar esa herramienta, ¿sí? Entonces, esta herramienta, así como la miran, es sencilla. Yo la ocupo con las universidades, con los estudiantes de ingeniería, con los técnicos, con los de programación, con diseño industrial, y aquí desbloqueamos problemas. Tan complejo, les digo, no, no te preocupes, paso uno, dos, tres, para hacer este proyecto, ¿sí? Entonces, el primer paso, así como decimos, ¿verdad? Es la variable que se llama atraer, ¿sí? Entonces, atraer, ¿verdad? Lo voy a poner en mayúsculas, ¿sí? Entonces, el segundo paso se llama convertir, ¿sí? El segundo paso se llama convertir, vea, ya vamos a ir argumentando, ¿verdad? Cada cosa, ¿verdad? Con retórica y con dialéctica. Luego, el tercer paso se llama cerrar la venta y lo pueden ir escribiendo, ¿verdad? O lo van haciendo el ejercicio con nosotros adaptado a su realidad socioeconómica, a su realidad, a su contexto. Si usted del área rural, ¿verdad? No importa, esto se aplica, ¿verdad? A todos los niveles, ¿verdad? Y acá dice deleitar, ¿sí? Entonces, sabemos que la metodología Inbow se consuma en cuatro pasos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿verdad? Viene como lo interesante, ¿sí? Entonces, en una pupucería ubicada en el centro de San Salvador que se llama Pupucería Marillita, ¿sí? Entonces, la señora va a contratar a un publicista para que le aplique Inbow Marketing al negocio y ella lo que quiere es vender el doble, ella vende cien pupusas desde las cinco de la mañana a las diez de la mañana, ¿sí? Entonces, nosotros queremos vender doscientas pupusas, ¿sí? Entonces, a mí el cliente me contrata para vender el doble, ¿sí? Entonces, yo lo que digo, ¿verdad? Tengo que ver qué es lo que ya ha funcionado, ¿verdad? Yo siempre les digo, no vamos a inventar la rueda, no. Hay mucho conocimiento que está, ya está botado, ¿verdad? O ya está solo de ir a recoger, ¿verdad? Entonces, lo primero es cómo yo atraigo el doble de clientela y vamos a hacerlo un poquito colaborativo, ¿sí? Para que ustedes, ¿verdad? Puedan también apoyarnos, ¿verdad? Claudia María, ¿se encuentra por ahí? ¿Compañera? El micrófono. No lo he activado, creo. Revise por ahí, porfa. Sí, por ahí, revise el micrófono, porfa. Creo que le está fallando por ahí, ¿verdad? O tal vez si puede volver a entrar, pero si no se escucha, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ajá. Tal vez resetea su internet, ¿verdad? Si es del celular o del router o el celular, ¿verdad? Lo reinicia, pero sí, quizás no lo escuchamos ahí, ¿verdad? Creo que el micrófono le está fallando, pero no se preocupe, ¿sí? Bye. Bueno, como yo les reiteraba, ¿verdad? El primer paso, ¿verdad? Es ese, ¿verdad? ¿Sí? Cómo atraemos la clientela, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, compañera Wendy se encuentra por ahí para que nos apoyen en el ejemplo con su idea. Compañera Daniela Vilanova, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues, para una bucería, para traer, mire, siento que es bien, bueno, a mí se me dice que siempre siento que las bucerías como es algo tan comercial y a veces siento que no tiene necesidad de andar haciendo tanta propaganda. Entonces, este, pero tal vez para traer sería como como una buena imagen de una suerte buena jugosa que no sé si se me viene en la mente eso, quizás. Ok. Anuncien aquí. Ajá. Ok, excelente. Compañero Carlos, René, abarca. Sí. Adelante. Este, con el paso, relacionado al paso uno, creería que yo para atraer al cliente tenemos que utilizar la innovación de sabores dentro de la jugosa, ¿verdad? no solamente ofrecer los sabores tradicionales, queso, frijol con queso y chicharrón, ¿verdad? Sino que también este innovar podría ser una que podamos ofrecer nuevos sabores para que el cliente le llame un poco la atención y podamos atraerlos. Ok, excelente. Eso se le llama diversificación, ¿verdad? Gracias por su aporte, compañero Juan Carlos Ramírez. Hola. Adelante. Yo siempre he dicho que para las cuestiones de comida lo que se mira enamora. Hay un negocio que está aquí sobre el atlacar que está aquí por donde está el cuartel que es casi llegando a la gasolinera que está en la 5 de noviembre. Hay un negocio de que vende panes con pollo y pupusas. Sí. Desde que uno pasa tiene... Es por el zoológico, ¿verdad? Perdón. Sí, vean. No, 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 no. Estoy hablando aquí por de entre la 5 de noviembre y la troncal. Bueno, de hecho, es un segmento de la troncal. Pero es por ahí por donde está por donde fue el polvorín que estalló. Ah, sí, sí. Más o menos ya me ubico. Sí. Entonces, hay un negocio que vende panes con pollo y pupusas. Pero desde que pasa y yo lo he visto por años, por años, por años y la verdad que siempre que paso siempre me llama la atención porque tienen un montón de botes con curtidos. Ah. Pero los tienen que tienen quizás unos 15 botes y se ve todo ese colorido del curtido, de la cebolla, la zanahoria. Se ven inclusive cuando tienen ellos los vegetales dejan que se vean este como que se llama la lechuga y todo. Y así pasando es un deleite o sea, visual. Ok. O sea, sin necesidad de banners, sin necesidad de afiches, sin necesidad de grandes imágenes, sino que con el mismo producto exhibido y a la vez de que se está exhibiendo que usted dice está la oreja que hay, pero aquí un bote se ve bien cerradito y usted dice ah, dale la confianza porque se ve que está todo bien asignado. Ok. Entonces, yo digo siempre, o sea, exhiban su producto, exhiban su producto, sobre todo cuando es comida. Sí. Ok. Gracias, compañero Juan Carlos, ¿verdad? Bueno, así como reiteraba el compañero, ¿verdad? La mejor estrategia es activar los cinco sentidos del cliente a través de lo que mira, piensa, toca, escucha, lo que le dice, lo que le cuenta. Entonces, los cinco sentidos pueden ser más auditivo, de audio, más kinestésico, de tocar. Entonces, tenemos que ver cómo le llegamos al cliente, ¿sí? Es como, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, están vendiendo en negocios de comida, ¿sí? Entonces, lo que queremos es que la gente sienta el olor, o mire, mire cuando están preparando las pupusas, que se mire bien aseado, que tengan la mejor calidad, verdad, de quesillo. Entonces, eso es importante, ¿sí? Adelante, compañero, Juan Carlos. ¿Ahora qué se dice? Así, activar los cinco sentidos. Hace años conocí a una persona que tenía un restaurante, y que era alguien que trabajaba en la Pampa Argentina, creo que trabajaba, pero la cosa es de que una vez que yo lo estaba visitando, me dijo, te voy a enseñar un truco de los restaurantes, me dice, de calle. Sí. Entonces, y sacó un pedazo de, en la parte de la red, hay lo que se llama pecho. Sí. El pecho es puro gordito. Entonces, me dice, cuando yo quiero que la gente venga a comprar, yo agarro una media de, de ese gordito, y lo tiro a las brasas. Inmediatamente, lo tiró, inundó toda la cuadra por ese olor. Guau. Entonces, es un olor que, 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 ni le había puesto aderezo, ni le había puesto nada, sino que me dice, cuando estás haciendo un asado, con tus invitados y todo, siempre compra un pedazo de, de pecho, y que te den lo más gordito. A la hora de que vos querés que todos se acerquen a comer y que se, se despertales el hambre a todos, tirar ese gordo a las brasas, vas a sentir ese olorazo, y la gente empieza a venir. O sea, eso es, me desrecuerda ahorita que usted dice activar los cinco centímetros. Exacto, y, y correcto, como le digo, los restaurantes conocen eso, ¿sí? Entonces, incluso, cuando yo voy a comprar, por ejemplo, a Metro Centro, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es a escuchar, argumento, mire que tengo este celular a este, y es la misma marca, mire que tengo este producto de tecnología en la misma marca en otro lugar, me ahorro un dólar, tres dólares, entonces, a mí me gusta escuchar, ¿verdad? Soy más auditivo, pero hay personas que les gusta tocar, por ejemplo, dicen, mandame una prueba de este producto, una muestra, ¿verdad? Entonces, hay quienes que quieren ver el envoltorio, que la cajita, que todo esté bien presentable, y como le digo, hay otras personas, ¿verdad? Que, o sea, que les gusta, ¿verdad? Tocar, ¿sí? Entonces, quiere tocarlo presencialmente, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si usted compra unos audífonos en una cajita, usted quiere hasta romper la bolsita, entonces, esa es una experiencia de usuario, ¿sí? Entonces, en este caso, con el Inbow, nosotros, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Vamos a parametrar parametrizarlo, ¿verdad? Dice Wendy, ¿verdad? Que está, una, la variable de clima, ¿verdad? No se preocupe, compañera. Vaya, dice que nosotros para traer, vamos a hacer anuncios en la calle, ¿verdad? Puede ser un banner, puede ser un anuncio, puede ser algún fichero, etcétera. La diversificación, hay algo que se llama la matriz AMSOF, ¿sí? Son como diferentes líneas de producto, ¿verdad? La pueden anotar, porque así se llama matriz AMSOF. AMSOF, AMSOF. ¿Sí? Y ahí puede usted parametrizar cuatro tipos de pupusas diferentes, ¿sí? Entonces, esto lo ocupan en las empresas, en agencias, y hay otros modelos que son más avanzados, pero este es como lo básico, ¿sí? Así anoten la verdad, matriz de AMSOF, o AMSOF, ¿sí? Entonces, eso es bonito que ustedes lo apliquen, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? Todo esto, o sea, lo tienen que testear, y tienen que ver qué es lo que funciona, y qué es lo que no funciona, ¿sí? Bueno, volviendo al punto, es que, ¿cómo convertimos a ese prospecto, a ese lead, a que nos compren pupusas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo convertimos? Acá vamos a poner algo que, o sea, que parece obvio, ¿verdad? Comunicación, comunicación, ¿verdad? Con el cliente, permítame, creo que, permítame, permítame, se activó algo, permítame, vale, como les digo, ¿verdad? En lo que arreglo aquí esto, es que se abrió otra ventana, con el cliente, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser sinceros, tenemos que tener comunicación, y como les digo, muchas personas miran el marketing, miran los negocios, como una transacción, ¿verdad? No, el marketing no es hacer transacciones, aunque eso es por añadidura, pero, lo que tenemos que hacer, es una relación, ¿verdad? ¿Sí? Relación, de apoyo mutuo, ¿sí? Él tiene un problema, yo soy un aliado, para resolver ese problema, y hay gente, ¿verdad? Es bien, o sea, hay personas que no tienen, que desconfían, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese tipo de personas, ¿verdad? Lastimosamente, pues, no, no es nuestro cliente, ¿sí? Esas personas que son súper desconfiadas, y que, o sea, hay personas que se sienten, hasta amenazadas, ¿verdad? Con sus empleados, ¿verdad? Y yo les digo, es falta de comunicación, es falta de respeto, de empatía, entonces, hay personas que le dicen, si usted, no me da resultados, lo voy a echar. Entonces, ese tipo de persona, es una mentalidad, bastante, ambigua, que, en base al miedo, quieren, quieren que, o sea, quieren que usted produzca resultados, ¿sí? Entonces, cuando las personas son así, uno lo que tiene que hacer, es, tratarlos con respeto, tratarlos con empatía, pero tampoco se dejen, manipular, ¿sí? en marketing, está ese principio, que vos vas a trabajar feliz, con unas personas que te sientas, en comunicación, en confianza, entonces, no vas a poder trabajar en un lugar, entonces, muchas personas, empleados, se van de las empresas, de los establecimientos, porque no hay respeto, no hay confianza, no hay una cultura laboral sana, esa es una cultura laboral tóxica, ¿sí? Entonces, cuando a uno lo quieren, mantener, como en base al miedo, entonces, usted no va a trabajar bien, y marketing, nos da como esos valores, ¿vea? Que igual en la vida cotidiana, también, es como, en un lugar, ¿vea? Si a usted le hacen una mala cara, o sea, no va a ir, ¿vea? Otra vez, ¿va? Sino que se tiene que sentir bien, eh, trabajando, entonces, en una pupusería, ¿verdad? Si a usted lo tratan con respeto, le dicen, mira, Juan, mira, María, mira, eh, Pedro, ¿qué querés? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Eh, le damos ahí un cafecito, un té, eh, le damos esto, le tengo pupusas de esto, entonces, para convertir, y no le digo que esta es una metodología, o sea, los pasos que le estoy dando, ¿verdad? No solo son, eh, solo este orden existe, hay muchos procesos, ¿sí? Entonces, pero en esta oportunidad, si usted tiene comunicación, tiene respeto por su interlocutor, tiene, eh, lo mira como una relación genuina, no una transacción, no, marketing no es hacer transacciones, es relaciones, ¿sí? Entonces, yo me recuerdo que mis primeros clientes, eh, fueron a través de relaciones, de recomendaciones, de amigos, por internet, de personas que conocí allá por mundo, mundo trabajo, hace un montón de años, por Hi-Fi, yo tenía un montón, y todavía tengo un montón de amigos, ¿verdad? en varias partes del país y fuera, y les digo, son relaciones que se van construyendo, ¿sí? Luego, ya sabemos que tenemos que aplicar la comunicación fluida, tenemos que saber el respeto, la relación de apoyo mutuo, entonces, incluso, algo que me gusta cuando las personas son serviciales, por ejemplo, usted le llama, y al ratito le están diciendo, hola, disculpa, me hablaste, vas a disculpar, que no te puedo atender, pero decime, ¿en qué te puedo servir? Esa persona, sabe este proceso, ¿sí? de la comunicación, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos que las personas, o cómo, o qué vamos a aplicar para cerrar la venta en la proposería? Hay unas palabras mágicas que dicen las personas, dicen, eh, las quiere, para llevar, o para comer aquí, ahorita solo un ejemplo, ¿sí? Otra palabra, compañero Carlos René Abarca, ¿qué dicen las personas para que ya suene la caja registradora? Este, sí, por ejemplo, cuando uno va a comer, le preguntan, este, y de tomar, que vaya, que van a queter. Ajá, cabal de tomar, ¿qué más? Si va a comer en el lugar, le, bueno, por lo menos en lo personal, me preguntan, mire, ¿y en qué mesa le gusta sentar? Le gustaría comer. Ajá. Y ya es poco el lugar. Ok, entonces, excelente, vaya, entonces, ya cerramos como un poco la venta, ¿verdad? haciendo preguntas, recuerden que esto lo pueden aprender de dos formas, intuitivamente, y ya con fundamentos. Entonces, si lo aprendemos con fundamentos, vamos a poder mejorar estos procesos, vamos a poder interpretar de otra manera más estratégica, ¿sí? Entonces, en la parte de deleitar, esta es como la cerecita del pastel, les digo, ¿sí? De arroz y de maíz, dice el compañero José González, excelente compañero, excelente. Entonces, el deleitar es que como le damos como un valor adicional, un valor extra a ese, este es como un embudo, ¿verdad? La metodología Inbound, solo que con conceptos parecidos, pero complementarios entre sí. Entonces, para deleitar, le dicen, le dice la señora de las pupusas a uno, ¿verdad? Le puse, ¿verdad? A dos bolsitas de salsa y chile, y chile. Para las pupusas. Entonces, cuando a uno le dan como ese, ese valor, ese, uno se siente que sale ganador, imagínense, si las pupusas valen tres por el dólar, le dice, mire, le eché más salsita, entonces uno dice, ah, voy a comer mejor todavía. Entonces, eso, claro, verdad, es parte de una relación de marketing, pero, cuenta como una, como una amistad, ¿sí? Los mejores negocios, las mejores marcas, los mejores establecimientos, son aquellos que tienen una amistad sincera, una amistad con sus clientes, y entre amigos, ¿verdad? Vos le puedes decir a un amigo, mira, fíjate que no me gusta esto, ¿verdad? O creo yo que, o sea, con un amigo nos sentimos como más en confianza, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿verdad? Podemos perdonar un amigo, ¿verdad? Si nos falla, claro que sí, ¿verdad? Hasta un familiar, ¿verdad? Pero, en esta metodología, nosotros siempre, siempre, ajá, dice Juan Carlos Ramírez, lleva curtidito y cebollita, entonces, eso lo pica a uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo a veces voy a comer ahí por la avenida España, ¿verdad? ¿sí? Como todo buen salvadoreño, oiga, que tiene que vivir el marketing, ¿verdad? De la calle, ¿verdad? Ese se le llama marketing de guerrilla, o marketing, hay ese concepto, ¿verdad? Que es un marketing bien especializado, ¿verdad? Y no crean, ¿verdad? Que de guerra, no, ese es solo un concepto como, que se vale un montón de cosas, ¿sí? Incluso hay libros, ¿verdad? Entonces, miren, por ejemplo, este, este es súper, o sea, súper, súper llamativo, ¿miren? O sea, son cositas, bien especializadas, ¿sí? Pero volviendo acá, entonces, con estos pasos, yo no les digo que solo eso existe, ¿sí? Sino que, pueden agregar, un paso cinco, un paso seis, un paso siete, pero traten de mantener, esa pequeña estructura, ¿sí? No todo, en marketing, así como decía Freud, y también lo decía Jung, un psicólogo, no, tus zapatos, ¿verdad? No, no, no lo va, no se los va a poner a otra persona, ¿verdad? O no va a ser la misma medida, estandarizada para todos, ¿sí? Recuerden, que no es lo mismo vender, acá, en San Salvador, que vender en San Vicente, podemos tener pequeñas variaciones, por ejemplo, para atraer, los clientes, puede que, yo ande de casa en casa, por ejemplo, pero en San Salvador, como es un montón de gente, yo tengo que tener un anuncio, un megáfono en la calle, una bocinita que valen como 20 dólares, creo que valen, donde ponemos música, para poner los anuncios, ¿sí? en una USB, ¿sí? Entonces, ¿cuál recomendación les doy? Que siempre hagan adaptaciones, adapten esto, a su realidad, social, económica, ambiental, a su, adapten, ¿sí? Entonces, así como decía Darwin, en la teoría de evolución de las especies, que tenemos que evolucionar, adaptarnos, entonces, desde mi experiencia, si ustedes me dicen, ¿qué es lo mejor que has hecho en marketing, con estos procesos? Yo les digo, manejar, y atraer, clientes, más de 3.000 clientes, por ejemplo, en eventos, ¿sí? Y eso a nivel personal, nosotros hacíamos, en la, que antes era, Citco, ¿verdad? El establecimiento, hacíamos eventos, deportivos, ¿sí? Entonces, nosotros, teníamos nuestra estrategia, para atraer, a la gente, que iba a esos eventos, eran de, de, deportivos, ¿sí? Entonces, esos eventos deportivos, para convertir a la gente, nosotros teníamos mediadores, que eran los maestros, desde la escuela, eran personas, que andaban hablando, con los deportistas, etcétera, ¿cómo cerrábamos la venta, nosotros? Poníamos una fecha, decíamos, mire, tal día, tienen que tener el dinero, por ejemplo, del evento, ¿sí? Y esto, pues, como les digo, cada quien, lo va adaptando, y como deleitamos las personas, le damos una experiencia, ¿sí? Una experiencia, que, tenían comida, tenían, eh, bebida, eh, tenían agua, o sea, tenían todo, teníamos parametrizado, todas las variables, pero también, cuando ustedes, hagan una inversión, comercial, en marketing, o en procesos, de inbound marketing, tengan tres planes, ¿sí? El plan A, el plan B, ¿verdad? Ponemos el reggaeton B, y el plan C, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente, ustedes se pueden topar, con alguna, eventualidad, ¿verdad? No, un incidente, no, eventualidad, por ejemplo, en el caso práctico, si yo, estoy haciendo, este proceso, para, Facebook, para hacer una pauta publicitaria, entonces, yo tengo que, sincronizar, mi tarjeta de crédito, ya sea, Mastercard, o Visa, en Facebook, entonces, yo tengo que saber, que, hay una mínima, probabilidad, que me puedan hackear, ya sea la cuenta de Facebook, o la tarjeta, entonces, ¿qué hago yo? Ocupo, contraseñas, seguras, ocupo, unas codificaciones, de contraseñas, ¿sí? Entonces, y hablando de eso, ¿verdad? Igual, me voy a adelantar a otros temas, que tenemos más adelante, pero, por ejemplo, contraseñas comunes, 2023, miren, esas contraseñas, yo sé que algunos tienen, contraseñas así, en sus redes sociales, bonita, 1234, miguelito, 1235, la fecha de cumpleaños, la fecha de la mascota, estas contraseñas, si usted está haciendo publicidad, está haciendo marketing, se le va a banear, un programa, ¿verdad? Hay programas como este, ¿verdad? Que lo ocupan, ¿verdad? Para descifrar contraseñas, ¿verdad? Hay personas malintencionadas, ¿verdad? Vamos a poner, descifrar contraseñas, ¿verdad? Y no es que, no es meterles miedo, no es asustarlos, ¿verdad? Con el petate del muerto, no, es realidad, ¿sí? Entonces, acá dice, ¿cómo hackear una contraseña? Mira, todo esto, pero como les digo, no vamos a hackear ninguna contraseña, sino que, ¿qué recomendaciones les doy yoga? Cuando yo, estoy en una campaña publicitaria, de marketing, de negocio, de evento, de cualquier relación comercial, las contraseñas que coloco, yo siempre les digo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner, una contraseña difícil para que se la puedan hackear los hackers o las personas malintencionadas con algún programa de código abierto o programa apagado, vamos a ocupar números, símbolos, y vamos a hacer cosas que no puedan descifrar los algoritmos, hasta el momento que no puedan descifrar la fecha 2023, ¿sí? Entonces, ¿qué contraseña yo, si estoy haciendo esa estrategia de Inbound, y estoy invirtiendo, por ejemplo, mil dólares, se siente perder mil dólares y que le banean la cuenta y que se lo boten todo? Les digo, es un plan B y un plan C que tienen que tener. Entonces, ¿qué haría yo? Por ejemplo, yo, yo colocaría, ¿verdad? Esta contraseña, primera, letra mayúscula, vamos a ver, luego acá, ¿verdad? Sería una U, en vez de la S, ¿verdad? Voy a poner un símbolo de dólar, recuerden que tenemos que poner símbolos, números, argumentos, y aquí voy a poner música, voy a poner un símbolo de exclamación, y voy a poner la C, minúscula, la A, mayúscula, música, música, vamos a ver, música, vamos a ver, la música, la R mayúscula, en vez de, en vez del, del, de la O, vamos a poner un cero, y aquí vamos a poner música rock, aquí vamos a poner número, pleca asterisco, asterisco, acá vamos a poner numeral, y aquí, música rock, vamos a poner música rock, universal, ¿verdad? ahora vamos a poner aquí, un, ni, aquí vamos a ver, en vez de la E, vamos a poner un tres, el S, A, otra vez, arroba, música rock universal, esta contraseña, les digo, es la contraseña, difícil, que no se la pueden saquear, yo sé que, yo sé que para algunos compañeros dicen, ah, pero si, mi contraseña nunca me la han robado, nunca, no, tienen que tener el plan A, plan B, plan C, si él falla, por lo menos con esto, si alguien le hackea la cuenta, la suite de Facebook, le hackean el Facebook, con esto, así se le dio, contraseñas así manejo yo, si, a nivel de, de, de cuentas comerciales, a nivel de servidores, o sea, esto, les digo, es cosa seria, y lo que hago yo, verdad, lógicamente no se van a poner la contraseña, o lo guardan en un documento, le dan copiar, pegar, y esa es mi recomendación, recuerden que siempre, aunque usted sea bueno con las personas, con la sociedad, siempre hay una probabilidad, que las personas actúen, o, o sea, en contra de usted, ¿sí? Y no es meterles miedo, no es asustarlos con el petate del muerto, no, es de ser, claros, y, y mostrarles la realidad de verdad, y vivir de, o sea, de, de realidad de verdad, no venir, no vivir de suposiciones, entonces, hay una probabilidad, si usted invierte, en Facebook, en cualquier plataforma, en, donde haya dinero, hay una, un 1% de posibilidad, que le quieran robar la cuenta, que la, le quieran dar en la nuca, así como decimos, muy respetuosamente, a nivel, de largo popular, que, hay personas malintencionadas, ¿sí? Entonces, imagínense, es muy probable que una marca, o una otra empresa, eh, quiera sabotear su publicidad, ¿sí? Y eso se han dado casos, ¿verdad? No aquí en El Salvador, pero sí he visto casos de fuera del país, que hasta eso, tiene que tener uno, conciencia, que, no le tienen que bajar la cuenta, ni lo tienen que hackear, ¿verdad? ¿sí? Entonces, no sé si tiene algunas preguntas hasta acá, eh, Carlos, René, Claudia, María, Marvin, ¿sí? ¿Compañera Daniela? ¿Joselin 7? No, todo claro. Eh, tengo una consulta, Adelante, con mucho gusto. En el caso de, porque hemos visto, esto es como la estructura del, Invo. Sí. Eh, en el, paso uno de atraer, allí entraría lo que son las redes sociales. Sí, exacto. Sí, recuerde que, en atraer, es de donde, vamos a captar todo ese embudo, o todo ese flujo de clientes, de usuarios, de personas digitales. Entonces, en atraer, es donde encontramos, o cómo vamos a, o qué estrategia, o qué herramienta, elemento, factor, para que se haga como la masa crítica, de clientes, ¿sí? Ok. Gracias. Ok. Vaya. Eh, compañera Daniela Vilanova, ¿tiene alguna pregunta? ¿Cómo la aplicaría a usted, verdad? En su idea de negocio, emprendimiento, trabajo? Adelante. Eh, bueno, fíjense que sí, está bastante, súper bueno. Y sí, lo, pues se pone en práctica, en realidad, sí se pone en práctica. En atraer, pues, se hacen muchas publicaciones, en Facebook. eh, es verdad que como, yo creo de que, eh, cada negocio es diferente, ¿verdad? Y en la rama que nosotros encontramos, eh, pues todo es bien diferente, pero. ¿Qué es? Disculpe, ¿su negocio, o en qué área trabaja, para tener un contexto? No, nosotros vendemos, eh, sistemas de cámaras, acceso, eh, ¿cómo se llama? Control de acceso, eh, cosas tecnológicas. Ok. es un poquito como más diferente, y si se le meten lo que es en Facebook, en llamadas telefónicas. Ah, ok. Excelente. Pues, gracias. Eh, compañero Juan Carlos Ramírez, adelante. Sí, eh, tengo una, una, una pregunta. Con mucho gusto. Este, con la, con, con, con la cuestión, ahora entiendo algo, eh, en las redes sociales, sobre todo en Facebook. Sí. Que corresponde a la, a la, a la, a esto que es atraer. A veces hay quiz que lo atraen a uno, de repente que, eh, queremos ver tu nivel de educación, queremos ver tu IQ, queremos ver este, eh, eh, cuestiones así, eh, que le quieren adivinar algo a uno. Entonces, tal vez uno se siente atraído y empieza a hacer el quiz, o queremos ver con qué artista te identificas, o sea, o con cuestiones que están de moda. Y empieza uno a hacer ese quiz, pero yo me acuerdo que antes, decían unos quiz de que usted contestaba diez preguntas y le daban una respuesta. Ahora no. Se han hecho largos, porque es aparentemente, a veces, yo por pura curiosidad de ver qué tanto se han extendido, llegan a más de treinta preguntas, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, diciéndole, pase el siguiente, pase la siguiente pregunta, pase la siguiente pregunta. Entonces, ahora digo yo, si no me están vendiendo nada ahí, o sea, ¿cuál es el objetivo de atraer? Tal vez, sí he visto que me están vendiendo, porque a veces ponen publicidad pequeña, pero aparte de eso, ¿qué más les atrae? O sea, ¿cuál es el interés de ellos de que uno se sienta atraído con eso? Sí. Bueno, ellos aplican algo que se llama reciprocidad, ¿sí? Es como, por ejemplo, tal vez más de alguno de ustedes ha ido a Starbucks, ya sea cualquiera sucursal, la Gran Vía, Metro Centro, galerías, etcétera. Entonces, ellos te dan chance que vayas a conectarte, te dan la contraseña que compras en un café de, de dos dólares, de tres dólares, te dan chance que te estés todo el día, ¿sí? Sentado, chateando, ellos, o sea, pero, el punto es ese, cuando ellos te ayudan, te generan valor, vas a hacer tus tareas ahí, vos te sentís comprometido, ¿sí? Que vas a devolverles el favor. Entonces, lo que ellos están haciendo es un compromiso de reciprocidad. Ellos saben que si ellos te ayudan a resolver un problema, un problema complejo, que en este caso, ¿verdad? Sería algún problema de empleo, un problema de análisis, un problema de psicología. Entonces, vos vas a estar, o sea, los vas a poner en el top, en el top 10, ¿sí? Que son lo mejor, porque eso se llama reciprocidad, ¿sí? Yo te ayudo, pero vos me ayudás, y, y vos decís, ey, Starbucks, no me chova, de lugar, hay lugares que te, te sacan, vea, que estés todo el día ahí, son irrespetuosos, entonces, ellos conocen eso, no son, no son personas, o sea, retrasadas, no, son personas súper inteligentes, que saben cómo funciona la mente, ¿sí? Otro ejemplo práctico, ¿sí? Cuando a uno, por ejemplo, eh, por decirle, vea, le, le resuelven, por ejemplo, te voy a poner un caso, de los contadores, vea, y es para todo, vea, para que miren el poder, de la reciprocidad, o de esa ley, uno le llaman siembra y cosecha, otro le llaman reciprocidad, otro le llaman causa y efecto, en la física, de Newton, otros le llaman, eh, el, el poder de dar, etcétera, tiene un montón de nombres, entonces, eh, cuando, por ejemplo, hay un foro, que vos lo puedes comprobar, y todos los compañeros que están en el curso, se llama Conta Portable, ¿sí? Entonces, Conta Portable, eh, es un foro de contadores, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, todos están afligidos, que no pueden hacer las planillas, del nuevo sistema digital, que están implementando, y hay un montón de gente preguntando, mire, yo tengo el error 20, mire, yo, a mí no me carga la plantilla, mire, y qué puedo hacer, si el empleado no, ya es pensionado, entonces, ellos, están ayudando, aunque no lo hacen ellos personalmente, pero su marca, Conta Portable, me ayudó a resolver, aunque ellos no resolvieron las preguntas, ellos usaron, así como dicen en las tradiciones monásticas, no puedes ir, con, contra la corriente del río, sino que, a, hacer que la corriente del río, fluya, con vos, entonces, usa el mismo poder, de la energía de la naturaleza, para hacer, que, te ayude a vos, ¿sí? Adelante, compañero. Eh, ahora ya entendí, ahora con lo que está me acaba de explicar, que entendí, una publicidad, italiana, hace poco yo estaba viendo, un canal italiano, y, hay un programa allá, que se llama Demagrire, que es, este, como adelgazar, entonces, ellos dicen, eh, llámanos, y te mandamos, eh, gratis, te mandamos, este, las comidas, porque ellos, le venden a usted, las comidas, dietéticas, desayuno, almuerzo, cena, y, 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 como es que se llama, y los lunch, entonces, le dice, te vamos a mandar, tu refrigerio, tu comida, tu desayuno, tu cena, y todo, por siete días, y, y si tú no estás satisfecho, pues, entonces, no hay nada, pero si estás satisfecho, que no sé qué, seguimos contigo, que no sé qué, ahora entiendo, porque a veces, me pongo a pensar, en cualquier dieta, cualquier dieta, cualquier variable, que usted, eh, haga en su metabolismo, en los primeros siete días, usted, lo va a notar, aunque no sea, algo, algo drástico, pero por lo menos, si usted va a hacer un cambio, una dieta, por lo menos, unas tres libras, la va a bajar, en los primeros siete días, aunque después, su cuerpo, lo comience, a, 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 a recuperar, pero entonces, ahora yo digo, ah, o sea, son vivos, o sea, ellos saben, de que el metabolismo, en siete días, cualquier cambio, va a bajar, y, y en los primeros siete días, cuando la gente diga, ah, bueno, si me están mandando, comida dietética, y todo esto, me está funcionando, entonces, me voy a inscribir, y ya cuando son las inscripciones, son inscripciones, hasta seis meses, que usted, o sea, está comprometido, está pagando con su tarjeta de crédito, y toda la cosa, entonces, yo digo, ay, es un truco, ahora veo, y usted me dice, ahora que se está mencionando la, la leprosidad, es como la gente se siente, eh, atraída, y después comprometida, a, a de veras decir, ah, si me funcionó, ahora si le voy a comprar el programa. Exacto, por eso le digo, entonces, esto, yo siento que aporta valor, ¿sí? Entonces, si a mí, una marca, por ejemplo, Contraportable, como les decía, Contraportable está ayudando a más de todo el gremio, como ocho mil consultas hay ahí, y lo puede comprobar cualquiera, entonces, esas personas, de repente dice, Contraportable, no te preocupes, no puedes hacer tus informes, Contraportable, te auxilia, y han puesto hasta como una, una, una imágenes bien alegóricas por ahí, ¿sí? Entonces, ellos conocen ese poder, ¿sí? Conocen esa estrategia, que es antiquísima, milenaria, o sea, eso existe, ¿sí? Entonces, si vos ayudas a una persona, sinceramente, ¿verdad? No por, o sea, como, como una transacción, no, sino como una relación, de apoyo mutuo, la persona te va a volver el favor, ¿sí? Te lo va a volver, entonces, y eso le digo, ahí está un gran, o sea, un gran, un gran aprendizaje para nuestras marcas, para, para los que hacemos inbound marketing, ¿cómo ayudamos a solucionar? Por ejemplo, la compañera que vende cámaras, por ejemplo, ella puede darle un manual gratuito, de cuáles son las, las ventajas, las desventajas, los beneficios, por ejemplo, ¿cómo prevenir un ciberataque? Por ejemplo, para la compañera, mira, un ciberataque se puede prevenir, a través del monitoreo, a través de nuestro switch, que es un catalyze, a través de este rober, que es un getaway, a través de esto, entonces, usted le hace saber sus problemas a las personas, sus problemas digitales, vea, en tecnología y hardware, y usted se vuelve la, el superhéroe, que va a solucionar eso, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, eso, como le digo, es un nivel avanzado, ¿sí? Es como, cuando a mí me dicen, Juan, ayúdenme, yo te ayudo, yo le digo, ¿querés un consejo o querés una asesoría? Quiero consejo, entonces, yo le regalo mis consejos, fíjate que puedes implementar, Zapier, Integromatic, puedes hacer esto, puedes proponer esto u otro, entonces, yo lo hago de corazón, un consejo, pero y si él me dice, mira, ¿y cómo hago esto? Ah, fíjate que tienes que hacer este proceso, entonces, yo ayudo, ¿sí? Con consejería, pero ya la implementación, le digo, mira, fíjate que, o sea, yo ahorita no puedo por el tiempo, porque, pues sí, yo tengo que pagar esto, tengo que, o sea, tengo mis gastos, y con mucho gusto, ¿sí? Entonces, y cualquier cosa, las orden, entonces la gente, te devuelve el favor, porque yo lo hago de corazón, no, no le quiero vender primero, yo le digo, yo te puedo echar la mano hasta acá, y si vos querés, le entramos hasta allá, ¿sí? Entonces, ese punto, lo podemos aplicar, ¿sí? Bueno, por acá, ¿verdad? tenemos este otro concepto, ¿verdad? Que es el flywheel, que es una forma de plantearse marketing, entonces acá, es de lo mismo que estamos hablando, ¿sí? Combina algunos pasos, ¿verdad? Adicionales, ¿verdad? Como enganchar, ¿verdad? ¿Cómo puedes enganchar a la gente, ¿verdad? No enganchar, ¿verdad? No me refiero a bajármelo, no, sino que enganchar, es que cómo captas la atención de la gente, ¿sí? Con conocimiento, ¿sí? En el caso de los emprendimientos, de negocios digitales, el que tiene los mejores argumentos, los mejores conocimientos, gana, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo ahorita me especializo en Node.js, en Angular, en React.js, en tecnologías, entonces yo le digo, mira, fíjate que Node.js tiene esta vulnerabilidad, tenemos el motor, por ejemplo, tenemos esta herramienta que se llama Electron, tenemos el motor de Chromium, que tenemos esto, tenemos lo otro, entonces la gente dice, wow, increíble, todo lo que sabe, y sabes que Node.js lo ocupan en proyectos públicos y privados, le digo, sabes que Node.js lo ocupan plataformas como Plaxy, nos tienen estas ventajas, pa, 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 entonces yo lo engancho con mis argumentos, porque me lo sé, y no le estoy mintiendo, y no es un truco, no, dice, quien sabe, verdad, los argumentos, gana el mercado, ¿sí? Entonces, eso, como le digo, y acá, verdad, tenemos los prospectos, los consumidores, promotores, extraños, luego tenemos como este otro embudo, verdad, a través de lentar, engachar con conocimiento, o captar la atención, ahora la, lo más importante, ¿quiénes tienen tu atención? ¿sí? Un grupo de WhatsApp, la televisión, la radio, la prensa, algún influencer, algún youtuber, entonces, nosotros tenemos que ver con discernimiento y criterio, ¿sí? Bueno, esto, verdad, quizás, es un poco como les digo, verdad, de lo importante que tenemos que aplicar, les digo, verdad, verdad, eh, todo, verdad, tiene, un proceso, recuerden, vea, que no van a poder hacer ustedes, verdad, muchas, eh, muchas variables, verdad, comiencen con poquito, no, no le tengan miedo a los retos, por ejemplo, como les digo, una vez a mí me tocó, vea, alguien me dijo, mira, es que vos solo sos de oficina, vos solo no sabes, vea, que es el marketing de la calle, no, les digo yo, yo me sé, o sea, un poquito de todo, y me tiraba a volantear, vea, a los semáforos, me recuerdo ahí por la zona racing, en Santa Tecla, y nadie me contó, vea, y como les digo, ahí andábamos, o sea, sudando a pleno mediodía, y también sé cómo, por ejemplo, funciona, verdad, el marketing en los mercados locales, también sé qué es trabajar, por ejemplo, con entidades gubernamentales, o sea, me puedo, me puedo un poquito de todo, los escenarios, y nadie me puede decir, no, es que eso, yo sé cómo piensan, digamos, los tomadores de decisiones, digo, los tomadores de decisiones de tecnología, sé cuáles son sus debilidades, su fortaleza, y como les digo, eso uno lo va acumulando, con el tiempo y la práctica, y no es algo que, o sea, que yo me inventé, no, entonces, cuando usted escuche a una persona, por ejemplo, alguien me dice, mira, yo puedo hacer diseño gráfico, yo puedo hacer un póster, yo puedo hacer aplicaciones móviles, entonces, algo que aprendí, por ejemplo, eso lo aprendí en un video de YouTube, decía que Elon Musk, cuando entrevistaba a sus empleados, le decía, ¿qué es lo más difícil que has resuelto? ¿y cómo lo hiciste? ¿y cuál ha sido el problema más grande que has tenido? Ah, fíjense, resolver esto, entonces, yo les digo así sencillo, va, decime en cinco pasos, cómo hacemos una aplicación con React Native, la tecnología, si vos decís, ¿qué has hecho en la universidad? ¿qué has hecho esto? y me dice, fíjese qué primer paso es esto, entonces, la persona que sabe, te va a dar los argumentos, uno, dos, tres, cuatro, rápido, ¿sí? O te los va a dar, lógico, y van a ser creíbles, pero la persona que no sepa, va a empezar a divagar, fíjate que, yo creo que se ocupa esta, Visual Studio, creo que después, llevamos esto, entonces, uno tantea, o uno mide, hasta dónde las personas, pueden llegar, ¿sí? Bueno, vamos a hacer quizás un análisis, un poquito rápido, ¿verdad? De dos minutos, ¿verdad? Compañero Juan Carlos, coméntenos, qué aprendió en la sesión, y cómo lo va a aplicar, mañana, para hacer pistillo, aquí en Salvador. Me gustó mucho el hecho de que hemos estado hablando sobre la atracción, o sea, es muy importante el inicio para cualquier negocio y todo eso, y con lo que usted estaba diciendo ahorita sobre las contrataciones, me acuerdo que en una anécdota nos contaban de que, no sé si alguien de IBM, o de Mac o de Macintosh, uno de ellos, pero la cosa que decían de que él siempre contrataba a alguien o irazán, y entonces, y cuando le preguntaron por qué, por qué, por qué de todos contrataste al más algazán, porque este, como es holgazán, me va a resolver los pasos, o sea, me va a resolver el problema en los menos, en los pasos mínimos posibles, por querer, o sea, por querer hacer su trabajo rápido y que seguir holgazaneando, entonces decía, y la persona más aplicada va a empezar a querer sorprenderme con todo su metodología que ha aprendido y todo eso, entonces, me llamó mucho la atención lo que usted estaba diciendo y me acuerde de eso, negro. Ok, excelente, gracias compañero por su aportación, compañero Marvin Pereira, adelante, no sé si puedo activar el micrófono, por favor. Vaya, entonces creo que le está fallando ahí el internet, pero consultaba si el compañero, es necesario tener un título para trabajar en marketing, no es necesario verlo, a menos que si trabajas en un puesto de gobierno, algo bien formal, si te van a pedir un montón de cosas, pero si vos trabajas a nivel personal, o trabajas para una empresa que no tenga toda esa burocracia, por ejemplo, puedes trabajar en un startup y no te van a pedir eso, ahí te van a decir, vaya, qué puedes hacer, cómo lo puedes hacer, con qué lo hiciste, y si manejaste un presupuesto de 5-0, de 4-0, no es necesario en una startup, ¿verdad? Pero como digo, son casos especiales, ¿sí? Con lo que estén. Sí, adelante Marvin. Hola, gracias, sí, tenía problema con el micrófono. Sí, sí, me llama la atención las experiencias que están contando, pero en todo esto igual me surge esa pregunta, que hoy en día, con tanta información que tenemos por todas partes, no sé qué tan importante tiene que ver un título de universidad, digamos, para trabajar en estas áreas digitales, porque, como usted decía, hay gente que puede salir preparada, puede tener sus títulos, pero a lo mejor carecen de conocimientos actualizados, o de alguna parte, porque en esto del área digital, es una cosa que va avanzando bastante, eso lo veamos a meta, el día de ayer, no sé si por la tarde o por la noche, se lanzó la nueva red social que tiene ahora. Sí, un boom por todos lados. Ajá, es una cosa viral ahorita. Imagínese, y en la universidad le están enseñando marketing digital de redes sociales, y todo esto, cuando venía a ver, el mundo está muy evolucionado ya, pues, entonces, no sé, a eso viene mi pregunta, ¿no? Sí, sí, como te digo, no es necesario, si trabajas a nivel personal, o para una startup, que son empresas de base tecnológica, pero en cambio, si vos querés ya trabajar en algo súper formal, va donde les importa eso, ¿verdad? Ahí sí vas a tener como un pequeño, un pequeño inconveniente, pero lo que puedes hacer, ¿verdad? Puedes sacar una certificación, y como te digo, yo conozco gente, ¿verdad? Que puede hacer cosas súper extraordinarias, y no tiene como, o sea, el diploma, ¿verdad? O el título, pero ganan mejor que todavía, que una persona que tiene título, ¿sí? Y como les digo, eso va a depender del contexto y la realidad, y esa sería mi recomendación, especializarte en producir resultados, y como te digo, unas personas dicen, yo estoy interesado en, en, por ejemplo, en terminar la universidad, y dicen otros emprendedores, yo estoy interesado en contratarlo, ¿sí? Un cambio de paradigma, ¿sí? Acá él quiere terminar la universidad, pero acá él quiere contratarlo, y quiere hacer, o sea, va a ser dinero más fácil, va, hasta cierto punto, un argumento, ¿sí? Sí, sí, porque igual, dice que me cuestionan ciertas cosas, por ejemplo, mi trabajo, mi trabajo directamente es la producción audiovisual, ya tengo 10 años de trabajar en lo que es la producción de videos, institucionales, corporativos, y todo ese tipo de videos, ¿verdad? Y me ha tocado trabajar con, con algunos presentadores de televisión, y con personas que son directamente máster en comunicaciones de algunas instituciones, y resulta que a la hora, a la hora de grabar algo con ellos, les cuesta, les cuesta, digamos, cómo expresarse, a veces me ha tocado hacer el guión directamente a ellos, cuando es algo que, ellos como, como, que están al frente de la marca, ajá, y me ha tocado definir qué es lo que están buscando, entonces a eso voy yo, que me cuestionan ciertas cosas, a veces el título que soy yo en la actualidad viene diciendo más, porque bueno, soy algo, no es porque sepa tanto, sino porque soy algo, nada más. Sí, sí, y como te digo, va a depender, y como te digo, con mucho respeto, para todos los compañeros, ¿verdad? Que, que no han estudiado, pero, o sea, tienen las competencias, las habilidades técnicas, y va a depender, ¿verdad? De cada quien, Y cada contexto, pues como te digo, no despreciamos, ¿verdad? A todas las personas, ¿verdad? Que, que hemos podido, ¿verdad? a hacer, digamos, estudios universitarios, sino que, o sea, todos somos complementos, ¿verdad? En esta vida, ¿verdad? Pero cuando, a veces piensan que eso te va a solucionar la vida, ¿verdad? Que, o sea, un título es mentira, ¿verdad? Sino que, los resultados, y también tu experiencia, va a hablar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, por eso venía la pregunta, a lo del marketing, sí, como usted dice, con respecto a los demás compañeros, simplemente, es una, solo comentarles las experiencias que yo he vivido, en, en este ruro, y me he contado con esas cosas, ¿no? Sí, pero igual, gracias ahí por compartirnos, pues igual, por acá vamos finalizando ya la sesión, y pues igual, les agradezco el tiempo, y también a todos los compañeros, ¿verdad? Igual nos vemos el lunes, ¿verdad? Mañana hay vacaciones, pero mañana no hay clases, ¿verdad? Y también ahí la invitación, para que terminen la evaluación, ¿verdad? Del módulo, ¿sí? De la sección uno, ¿sí? Ahí en la plataforma, cualquier pregunta, ahí están nuestros compañeros de equipo, de inglés corporativo, y también ahí vamos a poder resolver sus dudas, ¿sí? Que tengan una excelente noche, y nos vemos el día lunes. Bendiciones. Adiós. Gracias. Buenas noches. Gracias.